Todo se encuentra listo para que este lunes por la noche se lleve a cabo el primer Monday Night Football en el Estadio Azteca de la Ciudad de México luego de 11 años. La tarde de este domingo los equipos Houston Texans y Riders de Oakland arribaron al aeropuerto internacional de Toluca. En un ambiente discreto los jugadores de los Texans descendieron del avión para documentarse y posteriormente abordar los autobuses que los llevaron a su hotel de concentración en Polanco. Pese a que los Riders son el equipo favorito para ganar el encuentro, a su llegada al país la tarde de ayer no hicieron declaraciones en lo que fue su primer contacto con la prensa mexicana. Subieron a los autobuses dispuestos por la NFL en México rumbo a su hotel también ubicado en la zona de Polanco. Con imágenes de Oscar Valencia, Notimex.